Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020 El Dr. Daniel Diego Ball realizó cirugía de alta especialidad en cadera y pelvis con el Dr. Thomas Ruedi, A.O. Fellow Curl, Suiza y el Dr. Reinhold Gans en Berna, Suiza. Cirugía de alta especialidad en cadera y pelvis con el Dr. Miguel Cabanela en Clínica Mayo, Rochester, Minnesota, USA. El Dr. Diego Ball hablará sobre abordaje anterior directo modificado. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro Congreso Nacional de Ortopedia. Mi nombre es Daniel Diego Ball y el día de hoy voy a platicar con ustedes del tema Abordaje anterior de cadera directo modificado. Primero, como mi disclosure, quiero mencionarles que soy el primer secretario propietario del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, soy vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, speaker de la compañía de PIUY y para esta charla no tengo ningún conflicto de interés. El objetivo de esta charla es las indicaciones del uso de este abordaje anterior en la cirugía de reemplazo articular de cadera. Voy a tratar de desglosar la técnica de este abordaje paso a paso. Tenemos detalles a considerar durante la realización del mismo y, obviamente, las contraindicaciones de este abordaje. Estoy orgulloso de este artículo que salió este año en nuestra Acta Ortopédica Mexicana y ustedes pueden ver la referencia en el mes de marzo-abril, en la cual describo la anatomía del abordaje anterior de cadera, la seguridad y efecto para la artroplastía total. Si están interesados, creo que les va a gustar mucho este artículo. Antecedentes. Mucho de la crítica que se ha hecho a este abordaje anterior es que dicen que es una moda. No la es. No es una técnica nueva. Tanto así que el doctor Karl Hüter, de Alemania, 1890, nos está hablando de este abordaje. A través de la historia, muchos cirujanos la han utilizado. Claro, ha habido otros abordajes como el lateral directo, el posterior. Y últimamente ha tomado un gran repunte por sus ventajas anatómicas. Si ustedes asisten a los diferentes cursos de otros lugares, de otras organizaciones, van a ver que esto se ha ido incrementando. Indicaciones. En la cirugía de reemplazo articular de cadera, ustedes pueden ver que podemos utilizar en mucha patología. Una coxartrosis, una coxartritis, necrosis abascular de la cabeza femoral, fracturas del fémur proximal intracapsular. También la podemos utilizar en cirugía de revisión. Osteosíntesis fallida, recambio de prótesis acetabular y femoral. ¿Cuáles son sus ventajas? ¿Por qué utilizarla? Bueno, principalmente no cortamos músculo. Vamos a separar, vamos a hacer un abordaje intermuscular, lo cual va a ocasionar que tenga un menor sangrado. Ahora, como no tenemos una incisión sobre el músculo, no vamos a tener esa gran desventaja de la marcha de tren de Lemburg, que lo vemos en el abordaje lateral directo. Algunos menos porcentaje, otros más. Y podemos valorar la simetría de las extremidades pélvicas, ya sea por una planificación o en vivo con el paciente. Vamos a verlo. Contraindicaciones relativas. Relativas, hago el énfasis, porque esto es al principio. Coxabara, protrusio acetabuli, cirugía de revisión, fracturas periprotésicas. La técnica quirúrgica la he desglosado en planificación, colocación del paciente, la incisión, la colocación del implante acetabular, del implante femoral y el cierre de la herida. Vamos a desglosarlo. Planificación, es muy importante la selección del paciente. Criterios de inclusión, que sea delgado, que tenga poca masa abdominal, que esté en un cuello valgo y que no tenga una protrusión acetabular, principalmente nuestra curva de aprendizaje. Calcos para planificar implantes acetabular y femoral. Algunas instituciones tienen un software como la ArtroCard, otros usamos plantillas. Aquí pueden ustedes ver una fractura de fémur proximal, que es una de las indicaciones para este abordaje, o una coxartrosis. Calcos. Este es el calco que yo hago en la radiografía, con un template en el cual me aseguro que sea a un metro de distancia para poder hacer la planificación. ¿Cuál es la ventaja de que yo lo hago a mano? Porque yo me estoy dando una idea de qué es lo que me voy a encontrar durante la cirugía. Posicionamiento. Tenemos varias mesas. Esta es una de ellas. Esta es la mesa de Hanna. Es una mesa robusta. Es una mesa muy versátil. A mí me gusta mucho, pero tiene la desventaja que tiene un costo elevado de 120 mil dólares aproximadamente. Tenemos esta otra mesa de la compañía Medacta. Es una mesa transportable. Esa es su gran ventaja. Pero es un poquito difícil para aquellos pacientes de talla o peso grande. O en algunas instituciones que no cuentan con ninguna mesa, lo podemos hacer en una mesa tradicional, en la cual es importante colocar al paciente. La incisión. Dos centímetros por debajo del espinile acantero superior y dos centímetros lateral. Vamos a tratar de hacer una línea oblicua que va dirigida hacia la cabeza del peroné. Vamos a incidir piel, tejido celular subcutáneo y localizar el tensor de la fascia lata. Una vez que hacemos eso, rechazamos el músculo del tensor de la fascia lata y separamos el músculo recto anterior. Localizamos la arteria circunfleja femoral ascendente, la ligamos y la cauterizamos. Aquí hay una secuencia de radiografías. Iniciamos de la parte super izquierda, en la cual podemos ver la colocación del paciente y nos vamos incidiendo en forma oblicua. Localizamos la fascia, podemos colocar con una pinza de alis, rechazamos en forma digital el músculo del tensor de la fascia lata y una vez que ya está separado el recto anterior, localizamos y ligamos esta arteria. Ya una vez que hacemos este paso, nos vamos al acetábulo, retiramos la grasa pericapsular y colocamos un separador de Hohmann en la parte inferomedial extracapsular y superolateral extracapsular. Incidimos en B o en T la cápsula, la podemos quitar o la podemos dejar. Recolocamos los separadores inferomedial y superolateral y realizamos la osteotomía del cuello femoral de acuerdo a la planificación, un solo corte o dos cortes. Aquí pueden ver en estas imágenes las posiciones de los separadores, localizamos la fractura o la osteotomía, podemos retirar la cabeza femoral y tenemos una excelente visualización de la acetábulo. Para colocar nuestro implante, se coloca un separador de Chandler o un separador en la pared anterior y dejar los separadores intraarticulares, inferomedial y superolateral. Y hacemos la inclinación del fresado acetabular a 45 grados y una anteversión de 20 grados, igual que en cualquier tipo de abordaje. Podemos tener un control fluoroscópico o rayos X convencional, colocamos la copa con tornillos y polietilenos. Tenemos la gran ventaja que en ese momento podemos ver la colocación perfecta de nuestra copa o podemos hacer las modificaciones correspondientes. Aquí tienen fotografías de una copa definitiva, el polietileno y ya la colocación del implante. Fémur, nos vamos a esta parte a liberar la cápsula posterior, lo vamos a manipular con un gancho, vamos a tratar de levantarlo y separarlo para no ocasionar una fractura del trocánter mayor. Primero, colocamos un separador medial y un separador en el trocánter mayor. Si usa una mesa de jana o de medacta, podemos bajarla sin tracción, rotación externa a 110 grados y aducir. Si no utiliza la mesa, podemos cruzar la pierna por debajo de la otra extremidad en una posición de 4 y con rotación externa. Aquí tenemos una fotografía de una de las mesas, pueden ver que la extremidad tiene ya completamente hacia abajo y aducido. Aquí pueden ver la excelente visualización del fémur y la colocación del implante. Estas son fotografías sin mesa, en el cual pueden ver cómo está la posición de 4 y ya el implante cementado. Control final radiográfico y pruebas, evaluar la estabilidad con la mesa, sin tracción y rotación externa de 110 grados. De acuerdo a la planificación, debemos observar la distancia del trocánter menor con el isquión. Sin la mesa, todos los rangos de movimientos para la estabilidad y medir la longitud de las extremidades comparativamente. Radiografías a P y axial de la cadera intervenida, ustedes pueden ver en esta secuencia ya el implante definitivo. El cierre de herida por planos, cierre de cápsula con Vicril, Renovac, fascia lata con Vicril del 1, tejido celular subcutáneo con Vicril 3-0, infiltro con Aropin, cierre piel como puede ser con Dermabon, grapas o nylon. El manejo posquirúrgico es muy similar a todos los abordajes, antibióticos, analgésicos, anticoagulantes, medias elásticas, medias de compresión, la gran diferencia que el paciente puede caminar el mismo día con o sin andadera, apoyo total y tampoco tiene cuidados especiales ni limitaciones altas al cuarto día de su ingreso. Conclusiones, es un abordaje seguro y reproducible. En etapa curva de aprendizaje debemos identificar el tipo de paciente y la artrosis. Se puede realizar con mesas especiales o con mesas estándares. Siempre liberar adecuadamente los tejidos blandos. Muchísimas gracias por su atención.